Debido a la contingencia sanitaria y la suspensión de actividades en las dependencias gubernamentales y descentralizadas, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Nayarit se vio obligado a poner en pausa los tiempos y sanciones a los sujetos obligados que no tuvieran su plataforma de transparencia actualizada. En este momento dejaron de correr los plazos para los procedimientos de solicitudes de acceso a la información o en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales. Los recursos de revisión, procedimientos de responsabilidad, denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia. Sin embargo, los sujetos obligados tendrán del primero al 31 de agosto para actualizar sus portales de transparencia con la información correspondiente al segundo trimestre y primer semestre del año en curso, así como presentar en la Plataforma Nacional de Transparencia el tercer informe bimestral de solicitudes. Pues primero se hace la verificación, se dan 20 días para ver cómo están y se hace otra segunda verificación y ya después vienen las sanciones correspondientes. Tenemos el caso de Ruiz, no sé si porque tengamos un nuevo presidente municipal ahí ha bajado mucho la carga de información. Tenemos el caso también de Aguacatlán, de Jala. De acuerdo a las cifras del ITAI, los indicadores de transparencia para los sujetos obligados de Nayarit fluctúan entre un 70 y 100 por ciento en el cumplimiento de sus obligaciones. Oliva Orozco, Meganoticias.